Bueno, pues si yo os digo Luz, Elena, Ruiz, Bejarano, ¿os suena de algo? Bueno, por la miniatura seguramente que sí, ya habéis visto que es Luchavilla, pero ¿sabíais que tenía ese nombre Luchavilla? Yo no tenía ni idea, la verdad. Fue cantante y actriz. Tenemos un par de reacciones de ella en el canal. Una, la primera, te solté las riendas hace muchísimo tiempo y la última de ellas fue con Vicente Fernández. Entonces, vamos a volverla a reaccionar con un popurrí extraordinario de nuestro queridísimo Juan Gabriel, en 1991. Apodos La Grandota de Camargo, La Ronca de Chihuahua. Años activa de 1960 a 1997, ¿vale? Ahora tiene 87 años, lo cual aún está entre nosotros, gracias a Dios. Instrumento, voz, ranchera y mariachi. Vamos a reaccionar a ella, ya sabéis, poquito a poco, para no tener problemas con derechos de autor y para respetar su trabajo y mi trabajo, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar. Bueno, pues ya la tenemos aquí preparada. Luchavilla. La verdad es que esta mujer, cuando yo la escuché la primera vez, hace ya mucho tiempo en el canal, me sorprendió muchísimo por la calidad de voz que tiene, ¿no? O sea, tiene una voz muy de pecho, una voz con unos pliegues vocales muy gruesos. Es que tiene la misma voz. Así que me parece extraño porque sí que es verdad que, claro, los cantantes, pues es normal que se vayan desgastando. Es normal que la garganta, los músculos, la laringe, todo eso, pues se vaya deteriorando, ¿no? Pues como nos deterioramos nosotros físicamente, ¿no? Pues la garganta igual, es un músculo. Venga, vamos a reaccionarla. Recordad, si os gusta esta clase de reacciones, por favor, regálame un like, que es gratuito, ya lo sabes. Y suscríbete al canal, que también es gratuito. Y tenéis en el primer comentario fijado las top últimas reacciones del canal, ¿de acuerdo? Que si les echáis un vistacito me estaréis ayudando mucho. Venga, vamos a empezar. Ya me gusta muchísimo porque ya con escuchar el mariachi ya sé que es en vivo. No sé cuántos artistas han cantado esta canción, pero es un temazo, ¿eh? Es un temazo, un temazo. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo hace. ¿Os habéis dado cuenta que cada artista pone su toque personal a la canción, ¿no? O sea, es impresionante cómo puede cambiar de un artista a otra la canción. La cambian totalmente, ¿no? Y eso es imprescindible, claro, eso es lo bonito. La canta más balada, porque yo me acuerdo de esta canción, cuando la escuché la primera vez, dije no manches. O sea, se la escuché a Lupita y dije no puede ser. O sea, brutal interpretación, brutal. Dije no puede ser. Pero claro, ella la canta como que más baladita, ¿no? Porque, pues no lo sé, ¿no? O sea, la cambia un poquito el tempo de la canción. Lupita no la cantaba con mariachi. La cantaba con instrumentos, o sea, con instrumentos normales. Pero con mariachi queda muy bonita, ¿eh? Está prácticamente hablando, ¿eh? O sea, no se está forzando nada. Nada se está forzando. Tiene su estilo. Tiene su estilo y es extraordinario. Es extraordinario. No tiene que ver nada con cómo diferentes artistas las han cantado. O sea, nada que ver. Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor. Y esa tonta que te quiere. Flip, un flip. Que te quiere. Le hace mucha justicia la ronca de Chihuahua. O sea, le hace muchísima justicia. Pero yo creo que también ya desde muy joven no se le notaba tantísimo esa ronquera, ¿no? Ahora estando un poquito más mayor, porque aquí está más mayor de cuando la primera vez que la vimos. Estando ya un poquito más mayor, evidentemente, la voz se le vuelve más ronca. Pero es que es normal. Es normal. Y le hace una justicia tremenda. O sea, la ronca de Chihuahua... Cambia el tempo de la canción. O sea, lo que es. Yo creo que también sí que es verdad que las reacciones que hemos visto con los cantantes que hemos visto siempre cambia ese trocito de la canción. Siempre cambia el tempo de la canción. Por lo menos cuando la hemos escuchado con Juan Gabriel ha cambiado el tempo de la canción. Ella la está haciendo clavada a la de Juan Gabriel. He de reconocer, he de reconocer, y esto lo voy a decir con todo el respeto del mundo, ya lo sabéis. Yo respeto muchísimo los cantantes, porque de hecho yo soy cantante y me gusta que me respeten, ¿vale? Pero he de reconocer que evidentemente el mismo forte que tenía cuando era joven, pues no lo tiene. No lo tiene. Entonces no tiene el mismo apoyo en el diafragma, no tiene la misma capacidad pulmonar. Es también normal, ¿vale? Es normal. Claro, evidentemente yo os tengo que decir lo bueno y os tengo que decir lo malo, pero si no, si solo digo lo bueno, pues mira, pues tú qué bien, ¿no? O sea, qué estupendo todo, ¿no? Para regalaros oídos. Pues no, no regalo oídos a nadie. O sea, he de reconocer eso, que le falta la capacidad pulmonar que tenía antes, ¿no? Pero creo que también es normal. O sea, es que es normal. O sea, es que qué más podemos esperar, ¿no? Probablemente ya. ¡Oh! De mí te has olvidado. Como que muy susurrante esta. Como que muy susurrante también, ¿no? La otra también era como un plan muy susurrante, pero esta es más... Más tipo sob, más tipo llorado, más tipo llorado, ¿no? Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Es que, además, es que tampoco le cuesta nada el hacer esas transiciones de una voz media a una voz alta. No le cuesta. La verdad es que no le cuesta nada. Lo que sí que estamos hablando, que no tiene No tiene el mismo apoyo que cuando tenía Menos edad. O sea, no tiene el mismo apoyo. Normal también, ¿eh? O sea, ya os digo que es normal. Para ver si algún día Que quieras tú volver Me encuentres toda bien Los flips eran característicos de ella. O sea, literal. Eran característicos de ella porque la última vez que la reaccionamos con Vicente Fernández en el canal También estaban en vivo. Se derritieron. Literal. Se derritieron los dos. También era muy destacable Los flips que hacía Y que hace, vamos No tiene ninguna constricción. No se está forzando lo más mínimo. Está la categoría de sob Que la categoría de sob es Hablado. En algunos puntos de la canción sí que es verdad Pues que la canta, evidentemente, ¿no? La canta. No puede tener, no puede estar toda la canción Pues interpretándola como que estuviera hablando con alguien, ¿no? Porque si no, no sería una canción Pero sí que es verdad que Que lo que hace bastante En la En este popurrí, concretamente, lo que ya hemos escuchado Es la categoría de sob Que no se esfuerza nada. No se esfuerza en cantar Pero eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy bien Porque además es que demuestra lo que vale Sin forzarse. Y ya ¿Veis? O sea, es como que más hablado todo, ¿no? Es como que más Todo más pausado Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Es más parado Es más paradito Y es más hablado, ¿no? Sigue siendo también Es la categoría de sob Totalmente Ahí es donde digo yo Que le falta un poquitito de fuelle Quizá a lo mejor La está interpretando así Porque ella quiera interpretarla así Y no pasa nada Pero yo Cuando he escuchado esta canción Sí que es verdad que a lo mejor Alargan un poquito más Esas últimas notas Las alargan un poco más, ¿no? Sigue cantando con unos pliegues vocales Bastante gruesos Porque su voz es muy, muy, muy grave ¿No? Es una voz muy grave Lo cual no deja pasar mucho aire Por eso también tiene esos cortes Que ella hace, ¿no? Que hace esos cortes Y no alarga con ese aire que le sale, ¿no? Que solo yo te quise Es extraordinario Porque todo está en vivo, ¿eh? O sea Extraordinario Porque todo está en vivo Y la verdad es que es difícil De encontrar algo así Sí que me he dado cuenta Que en los programas de televisión Casi todos cantaban Cantaban y tocaban El instrumento en vivo Es raro Porque aquí Pues evidentemente en España Eso no se ve, ¿no? O sea No se ve Tiene todo el sello O sea Las tres canciones que lleva Tiene el sello totalmente De Juan Gabriel Eran canciones Que reflejaban a Juan Gabriel O sea Que se veían Que eran de Juan Gabriel Nada más Nada más escucharlas Se veían que eran de Juan Gabriel Ahí en ese final Que regrese Ahí le ha faltado Un poquito De apoyo Aún en lo que es En el diafragma Apoyar esa nota Un poquito más Para que pueda Alargarla un poquito más, ¿no? Pero yo creo que también O sea Son cosas Son cosas que ella Quiere hacer así también, ¿eh? O sea Son cosas que A ella le sale así Y no creo tampoco Que evidentemente No es ningún fallo Ni nada, ¿no? Pero sí que es verdad Cuando las veces Que yo la he escuchado Cantar a Lucha Villa No es No es algo como que Como que abuse De los vibratos Como que abuse De los melismas Para nada O sea, tiene una voz Muy característica Que cuando tú la escuchas Ya sabes que es ella Y no hace falta Que tenga esas florituras No hace falta Que tenga absolutamente nada Porque evidentemente Con la voz que tiene Con la calidad de voz que tiene Pues no le hace falta Nada más, ¿no? Sí, pero sí que echo de menos Esos finales Un poquito más alargados Aunque sea sin vibrato Pero sí que los echo de menos Que me cuentas A mí que sé tu historia Si me buscas Es porque te conviene Lo que digas Me lo sé ya de memoria Y ahora Lárgate que no quiero verte Además es que le pone Ese toque también Le pone ese toque De interpretación Que también es imprescindible Pero, claro Como buena actriz Evidentemente Porque también es actriz También es actriz Entonces sí que es verdad Que entre el papel Que hace de actriz Y la canción O sea, tiene todo Es un combo Es un combo Y la voz es inusual Totalmente De Lucha Villa Estaréis de acuerdo conmigo Que es una voz inusual Es una voz Que no la encuentras Así tan fácilmente O sea Parecida quizás Pero como la de ella No, no se puede No la encuentras Sigue cantando Con la categoría de sob Y sigue cantando Como que muy hablado todo Resalta mucho las R's Te voy a olvidar No es la primera cantante Que he visto Que hace eso O sea Hay varios artistas Que hacen eso El alargar las R's Bueno, pues Ahí la teníamos A Lucha Villa Ya os digo Que es una voz Muy inusual Es una voz Que cuando yo la escuché La primera vez Yo me quedé Que dije No puede ser O sea, no puede ser O sea, cómo puede tener Esta voz Esta mujer O sea, claro Le hacen justicia Mucho los apodos La grandota de Camargo Y la ronca de Chihuahua Le hace mucha justicia Claro, nacionalidad mexicana Evidentemente nacida en Chihuahua Y fijaros No tiene acento de Chihuahua Porque los chihuahuenses No sé si se dice así El gentilicio De los chihuahuenses De Chihuahua No sé si se dicen así Amores Hasta aquí la reacción de hoy Muchísimas gracias Por haber estado en el canal Os invito a suscribiros Os invito a que des like Al vídeo Si te ha gustado Que compartas En tus redes sociales Y podéis irme En las redes sociales Instagram, Facebook Y la plataforma morada Y tenéis en el primer comentario fijado Las últimas top reacciones Del canal Que si le echáis un vistacito Me estaréis apoyando muchísimo ¿Vale? Os mando un besazo enorme Desde España Desde Zaragoza Os quiero Mil Gracias Por estar siempre Conmigo de la mano Y recordar Aquí En este ladito Os aparecerá El último vídeo Top Del canal Y aquí Os aparecerá Una lista de reproducción Que si también Le echáis un vistacito Me estaréis ayudando muchísimo ¿Vale? Y las tenéis todas juntitas Para que las podáis ver ¿Vale? Un besazo Os quiero mil Chao Un besazo Un besazo Un besazo Un besazo